¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en un video más de Alatirán. Yo soy Bet Flores y si te gusta el fútbol no te puedes perder nuestro contenido. Así que suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones que ya sabes que es gratis. Y ahora sí, quédate el video que está buenísimo. ¿Qué pasó mi parza, mi cuate, mi brother? Y en este video te voy a mostrar lo que hizo Gerard Piqué pero el Barcelona no tiene nombre. Absolutamente todo el mundo blaugrana está agradecido por su gesto. Así reaccionaron sus compañeros agradecidos pues gracias a él muchos pudieron jugar. Oficialmente hermanito comenzó la era post-Messi con Gerard Piqué como protagonista. Perfecto, sí, 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 hermanito oficialmente empezó la nueva era en Barcelona. Arrancó la era post-Messi. 20.384 personas fueron testigos en el Camp Nou del triunfo del cuadro culé frente a la Real Sociedad. Hinchas con pancartas eternamente agradecidos con Messi y cómo no. Sí, triunfo culé hubo sustos pero resolvieron con compromiso fútbol y amor a la camiseta. Barcelona 4, Real Sociedad de 2, el primero de una nueva etapa. Y es que el Barcelona jugó un partido muy serio a ratos brillantes y a otros mostrando algunas de las lagunas del pasado curso. Pero calma, esto es normal, la temporada acaba de comenzar y Ronald Coman tiene que hacer ajustes. Un buen triunfo culé, recital de Frankie de Jong, doblete y asistencia de Bright White, artístico debut de Memphis Depay, Mágico Depay. El holandés, la piedra angular por el momento de este equipo, el centro de todo. El punto exacto de nacimiento y finalización de cada secuencia de ataque. Sus toques orientaban la velocidad de la jugada, temporizaban a sus compañeros y marcaban el sentido final. Bueno, es obvio que en esta nueva era sin Messi, alguno tiene que figurar. Y al parecer ese va a ser Memphis Depay. Un refuerzo que ilusiona al barcelonismo, 3 goles, 2 asistencias en 5 partidos. Se nota que ya está perfectamente adaptado y jugando con una confianza, mamita. Bueno Memphis, recordemos que estás jugando gracias a Piqué. Como sabemos, Gerard bajó su sueldo para poder inscribir a Depay y gozar de su fútbol. Ay, por Dios, a este señor, a Gerard Piqué, me le quito el sombrero. Un verdadero ejemplo, Piqué pone el ejemplo en el Barcelona. Se baja el sueldo, corre y lucha en la cancha. Y luego que se bajó el sueldo, marcó el primer gol culé en la era post-Messi. El festejo claramente, el beso al escudo del club de su vida. Y si hermanito, Piqué está plenamente consciente del momento que vive el club, su club. Y algún día, podrá exigirle lo mismo a un futbolista cuando lo firme como presidente el Barcelona. Porque ténganlo por seguro que él va a ser el presidente. Ya está actuando como presidente. Y lo está demostrando en la cancha y fuera de ella. Sí, Piqué representando a la lealtad y Memphis siendo el hombre mágico. Cuando marcó su gol frente a la Real Sociedad, todos los compañeros salieron a abrazarlo. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Griezmann con un fuerte abrazo. Y Depay le dedicó unas palabras de agradecimiento. Así lo reconoció Gerard luego del partido. Esto dijo, después del gol, Memphis me dijo que la asistencia que me dio fue en agradecimiento por poder inscribirse en la liga. Tremendo hermanito y es que fue a seccionar el centro de Memphis Depay. Piqué no tuvo ni que esforzarse para meter ese cabezazo. El primer gol del Barcelona en este inicio de temporada. Del tipo que se bajó el sueldo para poder inscribir a Depay y a otros compañeros. Estos amigos míos que no abundan en el fútbol de la actualidad. Miren lo que pasó con Sergio Ramos, por ejemplo. Lo voy a decir. Piqué ha hecho por el Barcelona lo que Ramos no estuvo dispuesto a hacer por el Real Madrid. Bajarse el sueldo. Por eso hay que destacar lo de Gerard Piqué. Muy orgullosa de ti, tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia. Siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Fue lo que dijo la cantante colombiana Shaquín. Demostrando todo su amor y apoyo a Gerard Piqué. Que entre otras cosas cuando salió del Camp Nou de camino a casa. Fue vacionado por hinchas en la calle. Sí, gratitud. Fue vacionado por hinchas en la calle. Gracias. Gracias.